En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, eres tú Tú, vas creciendo en mí Es inevitable, no tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando hoy Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Canto, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Todas las structures Todas las nenas, a tus ganas, a tus ganas, a tus ganas 위해서야70 El Espíritu Santo Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Yo te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Yo no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No sé quién tomó y tú mal Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte ¡SUSCRÍBETE! 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 Que poco me conoces Si juras que te extraño Me vale tu recuerdo Por tu amor no sufro daños Te quise día de veras Y hoy no te necesito 3D tenía los besos Falsos y muy poquitos Mucho más baratos Que buenos y bonitos Ya no me duele nada Aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte Y de pensarte cada rato Aguante las traiciones Menos los malos tratos Traías mi corazón A punta de zapato Me usaste pa' tu antojo Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu perro amor barato Y saliste cara ingrata Su campo a Karim León Oiga Ya no me duele nada Aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte Ya dejé de soñarte Y de pensarte cada rato No aguante las traiciones Menos los malos tratos Traías mi corazón A punta de zapato Me usaste pa' tu antojo Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu perro amor barato ¿Estás seguro de esto? No confío en él En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Que te estoy amando Y dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus canas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¿Qué te va mi hueregas? Te lo advertí, conmigo estarías mejor pero no me creíste Te gusta sufrir, te lo advertí Y a la primera pelea bien que me escribiste Que quieres venir Te lo advertí pero no te importó Para eso somos amigos tú y yo Si tu pañuelo de lágrimas soy, cuéntame cómo acabó ¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo Qué maldique fuiste Y sabes que te lo dije Te dije que yo era el correcto Te dije que yo era el correcto Yo te lo advertí, ves que no miento De tonto nomás la cara tengo Y es que cuando estuve yo ya vengo Si te rompe el corazón A besitos te lo arreglo Y yo Con ganas de cuidarte el corazón Y tú sufriendo por ese cabrón Es que para consolarte siempre es todo Si tú quieres venir te voy ¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo Qué maldique fuiste Y sabes que te lo dije Te dije que yo era el correcto Te dije que yo era el correcto Pero qué necesidad Ferrearla si no hay más Ese güey no le interesa Su mirada te cuesta Pero qué necesidad Ferrearla si no hay más Ese güey no le interesa Su mirada te cuesta Que me podría faltar Si yo te tengo a ti Que me podría faltar Si tú estás aquí Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir? Si yo te tengo a ti ¿Qué más puedo pedir? Si tú me haces feliz ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí Y que nos podría faltar Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Perdón Perdón Si destrocé Si destrocé tu frío Tú sabes bien Pero volver Pero volver Eso ya no Se va a poder Si me la vente Fue por tu culpa Porque sé que un amor A huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando para abajo Nomás te pedía disculpas Si me la vente Si me la vente Fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mula se amansa Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumplas tus amenazas Y pa' que sepa Como ruga el león Su compa Karim León Fierro Si me la vente Fue por tu culpa Porque sé que un amor A huevo No resulta Y porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y mirando para abajo Nomás te pedía disculpas Si me la vente Fue por venganza Pa' ver si con un golpe La mula se amansa Ya no me importa Si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza Te suplico Que cumplas Tus amenazas Tus amenazas Tus amenazas Muy hermosa Y seriecita Que te miras Pero eres peligrosa Y traicionera Eso nunca es de subir A tus historias Eso tuve que aprenderlo A mi manera Poco a poco Me enredaste Con problemas Y en mil pedos Que a nadie Se le desean El mirarte Desde lejos Que bonito Conocerte La verdad Si da vergüenza No es que seas Mala persona Simplemente No eres buena Te ofrecí Mi corazón Y te pasaste De culera Por favor Ya no me llames Ni menos Cuando andas Borracha Me caga No pienses Que somos Iguales Por nada Dejate ya De pendejadas Y aunque me pagaran Vuelvo a regresar Ya no me mandes Vídeos Ni dejes comentarios En mis memorias Sociales Ya te bloqueé De todos lados No sé Cómo le haces Para seguir apareciendo De tantos lugares Por tu santa madre Te suplico Sé feliz Y a mí Deja de chingarme No es que seas Mala persona Simplemente No eres buena Te ofrecí Mi corazón Y te pasaste De culera Por favor Ya no me llames Ni menos Cuando andas Borracha Me caga No pienses Que somos Iguales Por nada Dejate ya De pendejadas Y aunque me pagaras Voy a regresar Ya no Me mandes Vídeos Ni dejes Comentarios En mis memorias Sociales Ya te bloqueé De todos lados No sé Cómo le haces Para seguir apareciendo De tantos lugares Por tu santa madre Te suplico Sé feliz Y a mí Deja de chingarme Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar Estoy honesto Y al final Ni te lo merecías Ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran Las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor A ti te quedó A ti te quedó grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida 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 No se lo merecías Tu amor fue de mentira y este amés Y al final ni te lo merecías Te lo merezco Lograste lo que logran los pobres Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Cómo duele equivocarse Cómo duele enamorarse y recibir Puñaladas en el alma Cómo duele las traiciones Cómo duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Cómo duele estarte amando Cómo duele desilusionarse de alguien Que una vez era tu vida Qué imposible fue creer que me engañabas Qué imposible fue entender Que en mi espalda te burlaba Pero duele, no duele, no duele, compa Cómo duele Corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Dime por qué fuiste de lo peor No fallar Una vez lo prometiste Pero duele, cómo duele el corazón Cómo duele estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando Como un niño Y ahí te va a ver Persona mala Compa Karim No se agüita Karim Que duele, pero bonito, viejo Échale, compa Espinosa Ay, ay, ay Duele, cómo duele Cómo duele El corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Dime por qué Dime por qué fuiste de lo peor No fallarme una vez lo prometiste Cómo duele, cómo duele mi corazón Cómo duele estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Y por eso estoy llorando Como un niño Con todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pago Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de que te amaba Fierro Vamos Música Y yo sé que algún día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pagado Pero ahora ve, que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Selena for life Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar De riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más No es por ahora No es por acá Gracias por ver el video. 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 I know that it is I will not boast These wounds I know Oh 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 Gracias.